La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha asegurado este viernes que la concentración convocada para este jueves por parte de la plataforma IHuelva cuando se ha politizado. Rico ha mostrado su respeto a las declaraciones del portavoz socialista y la diputación Rubén Rodríguez que tachó de política dicha concentración. Hombre, es que hay elementos que nos pueden llevar a pensar eso. Bueno, cada uno hace la valoración que considera. Yo respeto al alcalde de Boyullos porque es una persona sensata, es una persona cabal y una persona que quiere mucho a su pueblo y quiera Huelva. Entonces, me merece mucho respeto su opinión. La subdelegada del Gobierno ha lamentado que se hayan priorizado las infraestructuras que dependen del Ejecutivo Estatal como la de la alta velocidad en detrimento de otras que dependen de otras administraciones. Rico ha recordado que en la Comisión por las Infraestructuras de la provincia existen numerosos proyectos, pero solo se priorizan algunos. Y si uno acude a la Comisión de Infraestructuras, donde están representadas 27 entidades, y está también el Gobierno de España, está la Junta de Andalucía, están las corporaciones locales, están los agentes sociales representativos, los sindicatos, está la FOE, la Cámara de Comercio, y solamente se priorizan con el mismo número de votos, que son 3, 3 de 27, eso es importante recalcarlo, solamente se priorizan 6 infraestructuras, solo 6 de 23 que son necesarias para Huelva y que han sido votadas por todos, y qué curiosidad que solo sean las 6 estatales. A preguntas de los periodistas, la subdelegada también se ha referido a los planes del Gobierno con la alta velocidad y dice que este no la descarta. Buenas tardes a todos.